Morenita De ojos negros Dime dónde Dime cuándo Te puedo ver Para decirte Mil cositas Que te van a sorprender Morenita Tú no sabes Lo que sufro Lo que lloro Por tu querer Y por eso Quiero verte Para hacerte Lo sabes Morenita Encantadora Tu respuesta Quiero ahora Mi pobre alma Te lo implora Música Música Morenita Morenita Tú no sabes Lo que sufro Lo que lloro Por tu querer Música Música Y por eso Quiero verte Para hacerte Lo saber Música Morenita Música 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 Música